Tu tío Tu tío No, y se apaga Tu tío, el chino me Timo No te apagues Vale, para que entendáis la wea Esto, supuestamente Según los toques Que le vayas dando Se tiene que activar Me cago Vale Ya está Toma Sé que hace tiempo Que no subo vídeos No sé Pero tengo algo que contaros Es difícil, es difícil Me han tenido secuestrado aquí, vale O sea Muchos conoceréis este Este póster Muchos lo conoceréis, vale Pues me han tenido aquí secuestrado Torturándome sin poder jugar al Minecraft Ha sido jodido, vale Ha sido Ha sido jodido Porque Porque claro Me han dado esto Eh Me han dado esto Esta bazofia Que bueno Que no es una bazofia Es una pala Que es de mi querido Minecraft ¿Sabes? Pero no he podido hacer nada más O sea Me han tenido con Una pala Y Mi entretenimiento ha sido Una pala Una Espera Voy a por ella Espera Una Una Esto está así Una Una linterna Una lámpara, vale Que supuestamente se enciende Por toquecitos Y Y va cuando quiere Porque ahora claro, mira Se ha apagado ¿Qué ha hecho esto? No va No va Y lo peor de todo Es que me han dejado Una trilogía de libros Mira esto Esto es mi Ha sido mi único entretenimiento Es decir Leerme Las crónicas de Elementia Y ya De verdad ¿Tú te crees Que puedo leerme yo todo esto A base de historias de Minecraft? ¿En serio? Pero bueno Dejando coñas fuera chicos Esto simplemente pues era una Una pequeña tontería Que se me había ocurrido Para intentar Hacer algo Que no fuese tan monótono Y simplemente decir Sí Simplemente No he subido vídeos Y ya está Pero bueno Deciros ¿Por qué no he subido vídeos chicos? Lo siento mucho He tenido más de una semana Una semana y media Por lo menos Sin vídeos en el canal Básicamente Porque no estaba pasando Por un buen momento Y diréis Pero ya estás mejor Estoy mejor Pero sigo en ese momento Por así decirlo Así que bueno Al fin y al cabo Este es mi trabajo Y tengo que Tengo que intentar Separar lo personal De lo profesional Por así decirlo E intentar que bueno Ya que este es mi trabajo Pues dedicarle el buen tiempo A ello Y ya no Verlo como un trabajo Sino que hay gente Detrás de día a día O sea hay gente Como vosotros No Expresamente sois vosotros Los que estáis esperando Los vídeos Día a día Así que Nada Simplemente necesitaba Un tiempo De bueno De organizarme la cabeza Y de Recuperar ánimos Porque cuando Es un trabajo Tan al día Tan al público Cuando tú no estás bien Es difícil Transmitirlo Transmitir Lo contrario Es decir Si estás mal Transmitir que estás bien Es difícil Lo he hecho muchas veces Pero esta vez Pues era más difícil Y bueno Voy a intentarlo O sea yo realmente Ahora mismo no sé Si grabando un vídeo Pues voy a estar Voy a estar decente Espero que sí Espero que con este vídeo Se me note un poco Un poco bien Un poco bien Un poco bien Un poco bien Así que nada chicos Deciros que después Dentro de un par de horitas Así tendréis Un nuevo vídeo Tendréis ya un vídeo Oficial Este es un vídeo Pues quería explicar un poco Que no voy a dar detalles Porque al fin y al cabo En mi vida privada Y tampoco No os interesa Sé que sí Pero mejor no Así que Simplemente deciros Que espero Que hayáis tenido Unas buenas vacaciones De mí Que estéis con ganas De volver a ver mis vídeos Que apoyéis los vídeos Al máximo Y nada Que de verdad Que siento mucho Haberos abandonado Durante un periodo Corto de tiempo Pero ya Ya está Ya estoy aquí Y espero poder Darlo todo Y de alguna forma Poder desconectar Conectándome A lo que A lo que A lo que No sé A mi trabajo Sabes Que al fin y al cabo Esto Esto Ocupa la mayoría De mis horas Al día Y al fin y al cabo Lo que necesito Es eso Ocupar horas del día Así que nada Vamos para allá Gracias a todos Por ver el vídeo Espero que no lo hayáis Tomado muy a pecho Lo del vídeo Porque ha sido una tontería Se me ha ocurrido Ponte algo raro Y ponte aquí en la esquina De la habitación Y coge cuatro tonterías Y ponte a ello Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Deciros que dentro de dos horitas Tenéis Dos horitas No sé No sé en cuándo Voy a subir este vídeo O sea Dentro de un rato Vais a tener un Un nuevo vídeo ¿De acuerdo? Así que dale Yo me despido Gracias a todos Y hasta luego